Yo quiero compartirte acerca del poder de la fe, di conmigo el poder de la fe Pero quiero que lo digas así como si tuviera fe de verdad, el poder de la fe Yo creo que lo puedes decir más fuerte, diga el poder de la fe Dígalo así creyendo, vamos a hacer algo, quiero que piense en algo Cierre sus ojos un momento, quiero que pienses en algo que hoy mismo No has podido hacer, estás esperando de Dios, algo que para ti es imposible Algo que médicamente te han dicho, algo que tus ojos ven Que está mal, necesita un cambio, necesita una intervención del cielo Quiero que veas, pongas en tu mente aquello que es imposible para ti Aquello que te ha limitado, aquello que tú dices no sé cómo va a pasar No sé cómo lo voy a hacer, quiero que lo pongas en tu mente Si ya está ahí en tu mente, ahora quiero que con todo tu corazón Digas conmigo el poder de la fe Y algo va a suceder en ese día si tú te apropias de ese poder Porque eso que pusiste en tu mente, eso que hoy te está limitando Eso que parece imposible, yo vine a decirte de parte de Dios Que Dios tiene el poder para hacer, Dios tiene el poder para deshacer Dios tiene el poder para que todo lo que es imposible para ti Todo lo que es imposible para el hombre Dios lo va a hacer posible en esta noche Dije que Dios lo va a hacer posible en esta noche Dije que Dios lo va a hacer posible en esta noche Pastor en esta noche pero no hay alfombra aquí en la iglesia Pastor en esta noche Dios lo puede hacer Si lo he estado esperando por mucho tiempo Pastor pues en esta noche si ya hemos estado en mucho Yo espero el congreso de JDR para que Dios haga mi milagro Pero si tú lo crees hoy Dios lo puede hacer en tu vida ¿Alguien me dice amén? Amén Entonces quiero que vayas al libro de Marcos capítulo 10 versículo 27 Y Dios va a hablar algo poderoso hoy a tu vida Marcos capítulo 10 versículo 27 cuando estés ahí Di ya llegué y si no traes Biblia Pélale el ojo a alguien que esté de tu lado y dile compárteme ¿Ya están ahí? Marcos capítulo 10 versículo 27 dice la palabra de Dios Entonces Jesús mirándolos dijo para los hombres es imposible Más para Dios no Di conmigo para Dios no Vamos díelo fuerte para Dios no ¿Cuántos dicen amén por eso? Es con esta pequeña declaración hermano podemos decir wow ya lo creo lo recibo y podemos terminar Dije que dice la Biblia para los hombres es imposible más para Dios no Esa es una gran noticia porque sabe que significa eso que todo lo que en su vida es imposible Te tengo una noticia de parte de Dios de parte del cielo para Dios no es imposible cambiarlo Para Dios no es imposible hacerlo para Dios es imposible restaurarlo para Dios no es imposible Alguien tiene que creerlo de verdad me dicen amén y ahora Más para Dios no porque todas las cosas son posibles para Dios Di conmigo todas las cosas son posibles para Dios Y para poder hablarte del poder de la fe quiero comenzar hablándote acerca de la naturaleza de Dios Y hablándote lo que la Biblia dice en esta parte en esta escritura Dice la Biblia para los hombres es imposible pero para Dios no porque todas las cosas son posibles Y quiero tomar dos cosas importantes durante en esta lectura Dice la Biblia todas las cosas di conmigo todas las cosas Dile al que está a tu lado todas las cosas ahora el que está del otro lado todas las cosas Y cuando dice todas las cosas que significa todas las cosas Cualquier circunstancia cualquier enfermedad cualquier problema cualquier situación Tal vez tiene un nombre alguna de las cosas en tu vida que hoy te han paralizado Que hoy te han parado que hoy muchas veces nos hacen dudar Nos hacen cuestionar donde está Dios o que está pasando Y dice la Biblia que todas las cosas son posibles Y número dos la palabra posible Di conmigo todo es posible para Dios La palabra posible significa capaz, fuerte, poderoso, poder y posible En pocas palabras algo que nosotros tenemos que entender Para empezar a caminar en el poder de la fe es al Dios, el Dios al cual nosotros hemos creído Dios es capaz, Dios es fuerte y Dios es poderoso Me dicen amén Dios quiere enseñarnos a aprender a confiar y a depender totalmente de Él Y entonces Dios permite muchas veces circunstancias en nuestras vidas Donde nosotros no nos va a quedar de otra que rendirnos a Él No nos va a quedar de otra porque agotamos las posibilidades La Biblia habla la historia de una mujer de flujo de sangre que todos las conocemos acá Y es una de los versos en la escritura que utilizamos para hablar de cómo desatar la fe Y vemos todo el proceso de esta mujer que dice la Biblia que estaba enferma de muchos años Que lo había intentado todo Di conmigo lo intentó todo Se gastó su dinero No sanaba Y viene la más padre y tal vez muchos se identifiquen con este Es más Le iba peor ¿A cuánto les ha pasado alguna vez así? Pastor yo la verdad es que yo así Y hago y hago y Ni siquiera me mantengo ahí Me va peor Dice la Biblia Le iba peor Gastó todo su dinero Fue con muchos médicos Le iba mal Y cuando escuchó que Jesús pasaba por su ciudad Cuando escuchó que Jesús iba a pasar por su ciudad Ella decía si yo tocar el borde de su manto Yo seré sana Y esa mujer cuando todas sus posibilidades Su dinero Su intelecto Cuando todo lo que ella estaba en sus manos Dejó de funcionar Y escuchó que Jesús pasaba Dijo Ya que más me queda Si ya lo he perdido todo Si no ha pasado nada en mi vida Entonces dice la Biblia Que ella esa mujer se lanzó en fe Y el trasfondo de eso Es que la mujer cuando salió a tocar el borde del manto de Jesús Ella salió por la fe Y ella dijo O me muero en el camino O recibo mi milagro Porque ella con el flujo de sangre Era considerada inmunda Si todos los religiosos la veían Que estaba en la multitud La iban a pedrear La iban a matar Esta mujer cuando salió de ese lugar Dijo O me sano O me muero De todas maneras Nada me ha funcionado Y esa mujer se aventó en la fe ¿Por qué? Porque ella lo declaraba Ella lo creyó Y fue a arrebatar su milagro ¿Me dicen amén? Pero ¿qué pasa? Ella había gastado todas sus posibilidades Y en Jesús Hay una esperanza Aunque todas las cosas en frente de ti Parezca que ya es imposible En más Si hay algo que sea imposible en tu vida Bienvenido en esta noche Dios es el Dios de lo imposible Estás en el mejor lugar Porque si es imposible Si es imposible para ti Yo te digo No todo está perdido Para Dios Es posible hacerlo ¿Hay alguien acá Que pueda reconocer Alguna imposibilidad en su vida? Porque lo único Que puede detener Que no sea posible para Dios Es que tú sigas peleando Si tú sigues peleando Y si tú sigues en tus fuerzas Intentándolo Entonces Dios dice ¿Cómo me voy a meto Si tú lo quieres hacer? Pero cuando tú sabes Rendirte a Dios Y decirle Señor Para mí Es imposible hacerlo Pero yo creo Que para ti Es posible hacerlo Y en el verso 23 La Biblia dice Que Jesús se refiere al Señor Y le dice ¿Cuánto tiempo tiene? Y le dice Pues ya desde niño Desde niño es así Y el verso 23 dice Jesús le dijo Si puedes creer Al que cree Todo le es posible Dí conmigo Todo le es posible Quiero que lo diga fuerte Todo le es posible Este hombre Este hombre Intentó todo Aún lo trajo con sus discípulos Los discípulos no pudieron Tuvieron que venir con Jesús Cuando Jesús se acercó a Él Jesús fue con Él Y Jesús le dijo Si puedes creer Si puedes creer A la que cree Todo le es posible Se lo dijo a este hombre Él estaba buscando un milagro Él estaba buscando una respuesta Él estaba buscando una solución Había algo en su vida Que era imposible resolver Su hijo estaba endemoniado Su hijo desde pequeño Tenía ese problema Y salía de sus manos Era imposible para Él resolverlo Había intentado todo Había hecho de todo Para poder salir de ese lugar Pero le fue imposible Pero muchas veces Cuando no pasa eso En nuestras vidas Nosotros decimos Ya no Ni siquiera le damos chance Que entre la fe De decir que creo Que Dios lo puede hacer Porque creemos Que estábamos Esperando algo en Dios Pero estábamos haciendo Todo lo contrario Y el enemigo No se engaña De tal manera Que decimos No tengo fe para No creo que pueda pasar No creo que sea posible Y por eso Jesús fue con este hombre Le dijo Si puede creer Al que cree Todo le es posible En el verso 18 Los discípulos no pudieron Pero Jesús le dice Exacto No se puede Pero si crees Es posible Y aquí viene lo poderoso Verso 24 Inmediatamente El padre del muchacho Clamó Y dijo ¿Qué hizo primero? Clamó Dí conmigo Clamó Y dijo Dí conmigo Creo Punto y coma Y dice Ayuda Mi incredulidad No se si alguien Recibió esto E inmediatamente El padre del muchacho Clamó Y dijo Creo Ayuda Mi incredulidad Para que este poder Se desate Tienes que creer Y tienes que creerle Jesús le dijo Si tú crees Va a ser posible Ese milagro Y ese hombre dijo Señor Yo creo Porque para que suceda Tienes que creer Pero no solamente Dijo Creo También dijo No solamente Creo Ayuda Mi incredulidad Es decir Creo En ti Pero también Hoy quiero creer Que este milagro Lo puedes hacer En mí Lo puedes hacer En mi familia Es necesario En esta noche Que nosotros Creamos En el Dios Todopoderoso Pero te tengo Una noticia Tienes que creer Que Dios Puede hacer Lo imposible Posible Para ti Y Sabes Que Dios